Con una delegación de 15 deportistas cuya principal figura es Angélica de Llano, junto a cuatro entrenadores de las categorías Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-19, Pichincha ya se encuentra en la ciudad de Macas para participar en el Campeonato Nacional y Selectivo Nacional de Tenis de Mesa los días 15, 16 y 17 de diciembre. El certamen cuenta con la amplia presencia y participación de deportistas de varias provincias del país que buscan ganarse un cupo para representar al país en las diferentes categorías, tanto en damas como en varones, en la próxima temporada. Uno de los hechos sobresalientes en el equipo de Pichincha es la actitud y deseos de competir y representar a Pichincha en estos eventos por parte de la deportista Angélica de Llano, destacando que ella reside en Los Ángeles, Estados Unidos, y en los últimos cuatro meses permaneció entrenando en Alemania, donde fue ratificada para competir por un club alemán en la próxima temporada dentro de las ligas europeas. Entre los integrantes de Pichincha que se encuentran en Macas buscando un cupo para la selección nacional, destacamos a Joshua Roballo, Santiago Ibarra, Danaev Factos, Arani Cárdenas, Naomi Pazmiño, Caroline Maldonado, Saraíz Riva de Neira, Boris Jadiel Villavicencio, Solán Reyes, Juan Montalvo, José Moriano, Sara Reyes, Taira Huitrón, Boris Néstor Villavicencio y Kevin Zambrano. El cuerpo técnico de Pichincha lo integran Rolando Fuentes, Tania Gonzaga y Carlos Baró. Pues me he ido muy bien en Alemania, entrené muy fuerte y los entrenadores Tommy Tina me ayudaron mucho en el club de topspin. En Alemania solamente entrené con los hombres porque tienen mucho más poder, pero el entrenamiento era muy bueno. Me fue muy bien este año, en los Juegos Nacionales quedamos campeones y dimos buenos resultados. En equipos quedamos segundo lugar, ojalá el próximo año nos podamos ganar el oro. En estas competencias últimamente que he tenido me ha ido súper bien, he dado todo lo que he entrenado todo este año y esta es la competencia más importante de este año, espero dar todo y valer los sacrificios que he hecho. Tuve unos Juegos Tender últimamente que me fue muy bien, saqué oro en SU-15, mi categoría que era este último año, saqué oro en dobles mixtos igualmente y en la categoría superior U-19 saqué bronce. Este es el último selectivo, el último evento que vamos a tener oficial lo que son las categorías base en el año, nos queda todavía un evento de algunos deportistas que van a participar en el selectivo absoluto en el mes de diciembre, del 27 al 29 y este lo vamos a realizar en la ciudad de Macas ahora del 14 al 17. Van a estar participando todas las categorías desde los 11 años hasta los 19 años y ahí van a salir los cuatro deportistas de cada categoría y de cada acceso que nos van a representar en el evento sudamericano que se va a celebrar el próximo año. Como son en los meses de marzo, por eso se realizan con anticipación para el tema de preparación, después de unificación, de campamento, de esa selección y tenemos grandes expectativas, muchas de las principales figuras del país las tenemos nosotros, esperemos que varios de nuestros deportistas, a pesar de que hemos tenido una preparación un poco complicada por las varias formas deportivas que hemos tenido que alcanzar en varios eventos e hicimos una preparación ahora, una corta preparación para este evento y esperamos también alcanzar los resultados y que varios de nuestros deportistas puedan ser seleccionados y puedan representar al país el próximo año.